Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Esté y este es el canal de Estérix Wonderland ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Estáis sanos? Espero que sí, ¿estáis felices y positivos? Espero que también Hoy os traigo un vídeo que me lo sacas un poco de la manga, pero es que tengo que hablaros de estas fragancias Porque no solamente, como veis en el título, han sido las fragancias o los perfumes de mi 30 cumpleaños Con las que digamos que he entrado en los 30 y que han representado un poco a nivel perfumístico ese paso a otra década Sino que además son dos fragancias de nardos, de flores blancas, donde el nardo es el protagonista Muy diferentes y maravillosas Yo no sé qué me ha pasado, que llevaba ya unos meses, desde antes de verano, obsesionada con encontrar mi fragancia de nardos perfecta ¿Vale? Por así decirlo Y no era tarea fácil, porque a veces eran demasiado florales intensas hasta el punto de que me podía llegar a doler la cabeza con ellas O demasiado dulces, demasiado avainilladas, acarameladas Y la verdad que me costó encontrar la mía o en este caso las mías Tengo tres a día de hoy perfumes de nardos favoritos que os voy a enseñar Uno de ellos ya lo conocéis porque hice review completa en el canal Pero ese estaría en la tercera posición Y si tuviera que quedarme solo con dos Serían los dos de los que voy a hablaros hoy porque son joyas Uno de ellos más fácil de llevar y de entender quizás Pero precioso Tiene la cantidad de elementos en el punto perfecto Es de verdad como si hiciéramos un plato de comida que no te puede haber salido mejor Pues así Y el otro es que es una locura perfumística Muy guay Que además es una fragancia de nardos unisex De hecho, perfecta para hombres también Así que chicos, si estáis viendo este vídeo quedaros porque hay un perfume aquí Que de verdad es completamente unisex Y en un hombre tiene un punto incluso que puede quedar genial en piel masculina Y es súper especial y vais a ser los únicos que llevéis esta fragancia O sea, muy guay No me enrollo más, no me enrollo más Porque además son muy especiales, como os he dicho Entré a los 30 con ellas Una porque me la puse en mi fiesta de cumpleaños en España Antes de que empezara otra vez el confinamiento Menos mal que pude irme Porque ahora en México las cosas están fatal Pero bueno, en fin, no hablemos de COVID Y la segunda me la compré básicamente con diferentes cantidades de dinero Que me dieron familiares por mi cumple Y yo las amontoné Y me lo compré porque es muy caro Pero quería un perfume especial para mi estreita Así que, sin más dilación Vamos allá con este vídeo de mi top perfumes de nardos A día de hoy Y que creo que va a ser así por mucho tiempo ¡Dentro vídeo! Vale, pues voy a empezar con el tercero ¿Vale? El que sería el tercero en sí Que es una fragancia de nardos preciosa Porque es muy cremosa Y para mí es una fragancia que llevaría una novia De hecho, alguno de vosotros me ha dicho hace poco por Instagram Que una sugerencia de vídeo que puedo hacer Es perfumes para una novia O para casarse Me lo apunto, me lo apunto Aunque no creo que vengan muchas bodas próximamente Pero bueno, meh Y el primero que tengo que enseñaros Que ya os he dicho que os hice una review de él muy detallada Así que por aquí la dejo, ¿vale? No me voy a enrollar hablando de este Voy a hablar mejor de los otros dos que son Célica Marinera Esta es una fragancia de nardos Muy natural, muy cremosa Muy bella Se llama Narcotic V Y es de Nasomato Narcotic V Antes creo que era Narcotic Venus Narcotic V Bueno, pues es una fragancia narcótica Como su nombre indica Pero es también delicada Tiene una parte delicada, cremosa Ya os digo que es una fragancia para un día de boda Que huele fenomenal Que es un extracto de perfume Y que dura muchísimo en la piel Y tenéis que olerla Si no la habéis probado y os gustan los nardos Esta tenéis que probarla Sin duda Y nada más Ir a ver la review Porque tengo que hablar de las dos otras Que no conocéis Y que son Pues ya os digo El top 2 Vale, voy a empezar por la primera Que añadí a mi colección Y que me encanta Es mi bebé Qué fragancia más bonita Es una fragancia que además No es tan compleja o complicada Como otras que puedo tener en mi colección Y que me gustan Porque ya sabéis que me encanta La perfumería creativa y bizarra Esta fragancia es más fácil de entender Pero creo que Como os he dicho antes Todos los ingredientes Están puestos en su justa medida Y la composición es muy armoniosa Además es súper sensual Esta diría que es sexy Sexy no de manera animálica Sino un sexy más evidente Más conocido quizás Y es esta fragancia de aquí De la casa L'Orchestre Parfum Y se llama Bouquet Encore Que mirad qué frasco más bonito Me encanta esta casa Soy súper fan L'Orchestre Parfum La orquesta Perfume Es una casa súper guay Porque hacen fragancias Inspiradas en instrumentos musicales Y en melodías De hecho si vais a su página web Cada vez que buscas una fragancia Puedes también Escuchar la melodía asociada Y digamos La canción Y la melodía que inspiró esa fragancia Y me encanta el concepto Soy muy fan Y además es que son fragancias Que tienen un punto Nicho en cuanto a calidad de ingredientes Y a calidad en la ejecución De notas Y lo bien que está todo balanceado Y compuesto Pero creo que son fáciles de entender Que si estáis empezando en el mundo nicho Son fragancias también muy recomendadas Porque no son Ya os digo Aromas muy bizarros Y que giran además En torno a una nota principal Y luego hay otras notas Que van rodeando A esa nota principal Pero la nota protagonista Es muy evidente En la creación Soy muy fan de esta casa Y de hecho Yo no sabía cuál cogerme Porque en fin Hace poco Las trajeron A una tienda de aquí de Bruselas Que me encanta Que se llama Smell Stories Que por cierto Tengo descuento en esa tienda Del 10% Para vosotros A partir de 25 euros de compra Lo han puesto ahora Con el confinamiento aquí en Bélgica Así que ya sabéis Si tenéis que comprar algún perfume O si queréis Apoyar a comercios pequeños ahora Que se lo merecen Y que tienen que sobrevivir Y esta perfumería Smell Stories Es súper bonica Y los dueños son un amor Y un 10% de descuento En esta colección La verdad que oye Bienvenido sea Y ya os digo Que cuando trajeron la colección De los chefs Tuve que ir a olerlas todas Y me quedé completamente enamorada De Bouquet Encore Qué fragancia de nardos Tan sedosa Sedosa es la palabra Esta fragancia Cuando se posa sobre mi piel Tiene textura Una textura Casi como esta camisa Que te cubre Con delicadeza Con amor Con calor Que te hace sentir Elegante Sensual Porque es que Te juro que últimamente Además estoy aquí Teletrabajando en casa Antes iba siempre con camisetas Y pantalones de deporte Ahora sigo con pantalones de deporte Porque son muy cómodos Pero me estoy poniendo Más camisas Y cosas así bonitas arriba Porque son a veces tejidos Que son súper agradables Al tacto Y a la textura de la piel Y es que me encanta Porque me hacen sentir Pues Pues bella La seda es un material Que de verdad Que me hace sentir Guapa Y elegante Y limpia Me fascina Y esta fragancia Tiene esa sensación En mi piel Es preciosa Tiene la cantidad perfecta De vainilla Para endulzarla Porque es un nardo dulce Pero no excesivamente ¿Vale? Sigue siendo una fragancia De nardos Con esa parte floral Que es también refrescante Tiene pimienta rosa Si no me equivoco En las notas de salida Y le dan como Un toque así Más efervescente Y desde luego Es una fragancia De verano De noche Magnífica Para salir Y para sentirte bella Y sensual Muy bonita Esta sí que la veo Más femenina La verdad Si sois hombres Oye Probar lo que queráis Hijos míos Pero es una fragancia Que asocio más Al lado femenino La segunda De la que vamos a hablar Para nada Esta sí Y ya os digo Que me la puse El día de mi cumpleaños Que iba vestida Con el tutú rosa De Jean-Baptiste Bali Que se me fue un poco la pinza Pero dije Ole yo Que si no me pongo el tutú Hoy cumplo los 30 ¿Cuándo me lo voy a poner? Porque no sabemos Hasta cuándo va a durar Este COVID dichoso Y esta fragancia Le iba súper bien Porque ese look Es como muy juguetón Rosa Party Tiene esa parte Como también delicada De una bailarina Y esta fragancia Tiene esa delicadeza Cuando se posa en la piel Pero tiene la parte sensual Y atractiva También muy pronunciada Y de hecho a mi pareja Le encanta en mi piel Cada vez que la huele Al brecito le mola mucho Y eso es importante En la base también tiene almizcle Y eso también le da Un punto muy sexy Y de verdad Que se cuestan los nardos Y queréis probar Un nardo dulce Sedoso Muy bien ejecutado Y que además No da ningún tipo De dolor de cabeza Porque sé que a veces Con fragancias De flores blancas potentes Puede pasar Esta para nada Tenéis que probar Busquenco De verdad Hay una chica Que ya se la ha comprado Porque vio que me la había puesto El día de mi cumpleaños Y me lo ha dicho por Instagram Y le ha encantado Y es que de verdad Es una fragancia maravillosa Y yo no diría de más Que es únicamente de verano Para nada Porque ahora No sé qué me está pasando También estos días Que estando en casa en otoño Con el mar Eso floral Incluso vintage Que me hace sentir Empoderada Que me hace sentir Un poco businesswoman ¿No? Mujer trabajadora Para ser efectiva Y productiva en mi trabajo Por la tarde siempre Porque siempre me apetece chocolate Y entonces lo que hago En lugar de comerlo A veces también lo como Es poner un perfume más Gourmán O con facetas más dulces Y gourmán Y por la noche Me pongo las cosas más Sexys, oscuras Bizarras, animálicas Así estoy Ahora mismo Tres perfumes al día Aunque no salga de casa ¿Por qué no? Decidme por favor Si estáis haciendo lo mismo Y cuál es vuestro perfume Del confinamiento Que lo quiero yo saber O vuestros perfumes Volviendo a Bouquet en Co En serio Maravilla Maravilla Preciosa fragancia El concepto de esta casa Me encanta Y no solamente esta Es que tienen muchísimas Súper interesantes Piano Santal Es otra de la que se habla Mucho por aquí por Youtube Me ha gustado Pero no es mi favorita Porque hay algo en mi piel Que no sé Las dos primeras horas Me atosiga No sé por qué Sin embargo es una fragancia Que dura muchísimo Té de Arbuka Es otra que me parece preciosa Queer Cora Ghost Hombone La verdad que esta casa Es que tenéis que conocerla Porque tienen fragancias Ya os digo De una calidad buenísima Fáciles de llevar Pero muy bien compuestas Muy bien mezcladas Y son de verdad Una maravilla Para el olfato Además de que se pueden usar Muchísimo Y de a gusto En cuanto a duración Y proyección Que me estoy enrollando De este Bouquet en Co A mí me dura 8 horas Sin problema Incluso 10 Y me la noto muchísimo Las primeras horas Proyecta Me han llegado cumplidos Con ella Y es que es perfecta Tampoco es una bomba Estridente loca Es preciosa Tiene esa textura De seda en la piel Y me maravilla Estoy ahora yo muy sedosa Y es que es muy guay Muy guay Por cierto Que os he dicho Que cada una de estas fragancias Está inspirada en un instrumento Y en una melodía Pero no he dicho Aquí que es Porque busqué a un Co Es como que no se sabe muy bien ¿No? Esta está inspirada En música electrónica Sacaron esta y otra Que se llama Electrolimonad Electrolimonada Este verano Para la colección de verano Y esta está inspirada En una noche De música electrónica A las 3 de la madrugada En Barcelona Olé ahí Vamos Que es muy sexy Es narcótica Sensual Adictiva Y con esa textura Maravillosamente sedosa Y que se funde con tu piel Preciosa Preciosica Es que me encanta Bueno pues rápidamente Vamos a ver Que notas lleva Según Fragántica Es una fragancia Completamente unisex Yo animo hombres A que la probéis Pero la veo Un pelín más femenina Las cosas como son Y aquí tenemos De notas de salida Pimienta de Sichuan De notas de corazón Nardos y jazmín Que también tiene Mi adorado jazmín Otra flor blanca Que me apasiona Yo creo que incluso Incluso si me tengo que quedar Con una El jazmín iría antes Que el nardo Pero bueno Y de notas de fondo Vainilla de Madagascar Y almizcle Como veis No es nada Mega complejo No es nada Mega loco A nivel creativo Ni de composición Pero es que está Muy bien hecha Y funciona perfectamente bien Y es súper agradable Al olfato Y es que tiene textura Y no le pasa solo a esta Muchas fragancias De esta casa Tienen textura Son sedosas Son fragancias Que te arropan Y que acarician la piel Me encanta Soy muy fan Bueno Y de bouquet encore Nardo más Dulce Y sedoso Adictivo sexy Vamos a pasar A una cosa Completamente distinta Para mí está completamente unisex Y es una joya Total De lo más guay Que he oído yo este año A nivel raruno Pero raruno Ponible Bonito Y raruno Más que nada Porque tiene una salida Bizarra ¿Vale? Tiene una salida Que o te apasiona O yo creo que no soportas Esta no se puede comprar A ciegas Probarla Probarla Porque además Es muy cara Y yo me la he comprado Con el dinero Que me han regalado Por mi cumple Básicamente Porque si no En bucara En bucara Por cierto Tengo que agradecer a Sam Del canal My World of Fragrance Porque ella fue la que habló De esta fragancia En uno de sus vídeos Soy súper fan de Sam Sam De verdad Me parece lo más Me encanta su gusto Y es una tía Que tiene las cosas muy claras Se le ven Cómo habla Y me encanta Soy muy fan Y tiene también Preferencia por fragancias especiales Rarunas Unisex Masculitas Potentes Así que Me siento muy identificada con ella Y esta la saco en un vídeo De las fragancias favoritas O más sexys En una mujer Según su pareja Es una fragancia de Nardos ¿Vale? Voy a decir el nombre Porque madre mía Qué cosa más guay Aquí tenéis el frasco Que como veis Es de la colección Pues más especial De Serge Lutin Y se llama Que por cierto No sé ni siquiera Si aparece el nombre aquí Así veo que está aquí abajo Bueno No voy a acercar más Que se va a desenfocar Se llama Tuberos Criminal Nardo Criminal Madre mía Con este nombre Que nos podemos esperar Mira yo Ella hablaba en el vídeo De que era un perfume de Nardos Con una salida Un poco como Alcanfor Creo que es O muy mentolada Y decía que para ella Era súper Atractiva Y súper seductora Una fragancia muy seductora Tuve que ir a olerlo Cuando vi ese vídeo Porque digo Esto lo tengo yo que probar ¿Vale? Y en qué momento Porque me enamoré completamente Madre mía Madre mía Esto tenéis que probarlo Si os gusta el mundo de la perfumería Tenéis que probarlo Porque es diferente Y a mí me parece Adictiva A rabiar El primer día que la probé Me la puse aquí en la tienda ¿Vale? Porque esta botella Vale 290 euros Las cosas como son Y vale Son 100 mililitros Pero es que No está en la colección Ahora normal De Serge Lutin Antes sí lo estaba Y de hecho No sé por qué Cambiaron el packaging Y ahora solamente está En esta conexión O en la colección De los jarritos Que tienen así Que parecen como Campanas un poco Creo que se llama Belle bottle Pero esos tarros campana Que son un pelín más pequeños Creo que son 75 mililitros Solo se encuentran en París En la boutique de París Y si no tiene que ser esta Que vamos Un ojo de la cara o dos Se te caen al comprarla Pero yo quería un perfume Para mi 30 especial Y este ha sido Mi perfume de los 30 Estaba dudando con algún Frederic Mal Algún Ud De Moon Me maravilla Pero no sé qué ha pasado Con esto Que me he enamorado Y me parece Una fragancia muy especial Y diferente Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Como bien decía Sam Doy fe Esta fragancia sale Con una nota Mentolada Como de Alcanfor Algo así medicinal Para el dolor de cabeza O como Vicks Vapores Vicks Para el refriado Algo así como Muy intenso Medicinal Y es que es el Nardo en sí Que lleva esta fragancia Que tiene una cualidad Verde, verde, verde Tan verde Que es medicinal Pura Y a mí me parece Una salida fantástica Porque es un perfume frío Es un perfume congelado Es el perfume de La reina de las nieves O algo así Además De una persona Por lo menos en la fase Que tiene en la salida Porque luego evoluciona Ahora hablaremos Pero en la salida Es un perfume De una persona Mega elegante Mega atractiva Y mega poderosa A la que no puedes tocar ¿Vale? Hay como una capa de hielo Entre tú y esa persona La admiras Pero no la tocas Es así de ¡Ah! Mágica Rara Y a la vez Es que genera tensión Es una fragancia de ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Y esa tensión Es súper sexy Súper sexy Y como bien decía Sam Y doy fe Súper seductora ¿Qué perfume, nene? Madre mía Es que me lo pongo Salgo a la calle aquí Que ya no hay nadie por la calle A lo mejor Para ir al supermercado Y yo Con Chevegos Criminel Es que de verdad Para matarme Y me siento la dueña De Bruselas Y del mundo Vamos O sea Que me da un poder Pero poder frío No sé Muy loco No había experimentado Algo así Con una fragancia Tenéis que probarla Y es que es fría Es fría O sea No es una fragancia cálida Buqueo en Co Era cálida Era sedosa Era una fragancia Pues de estar bailando ¿No? Y Piel Caliente Esta No, no, no Es una fragancia Que me recuerda al hielo Casi Pero de una manera Súper sexy Casi embrujada No sé Muy guay Cuando pasa esa salida Que dura a lo mejor 30 minutos Y hay días que pienso Debería durar 3 o 4 horas Porque me mola Si no me la reaplico Pero bueno Cuando va evolucionando Se va abriendo un nardo Madre mía Súper natural Y diferente Más No te diría que cremoso Porque es una fragancia fría Y la crema A mí me sugiere algo más cálido Pero sí más evidente Un nardo floral Que a lo mejor conocemos Pero muy natural Y con un toque muy romántico Como si fuese Una novela de Jane Austen O algo así Me recuerda A otra época O sea Es ese tipo de nardo Romántico Precioso Súper bien compuesto Y es increíble Cómo evoluciona De verdad Es que cambia muchísimo Pero para mí La salida es La leche O sea Brutal Habrá mucha gente Que le tire para atrás Pero yo la amo Y la evolución también Es un perfume fascinante De verdad Tenéis que oler esto Porque bueno Locura En cuanto a duración Y proyección Esta fragancia No es una fragancia Que proyecte 5 metros Cosa que está muy bien Porque si no habrá gente A la que matéis Si hay gente a vuestro alrededor Que no soporte El aroma mentolado O A vapor Medicinal Casi Les va a echar para atrás Pero se hace notar Proyecta a un metro de ti Más o menos Y la gente que entra Como en tu círculo La nota Y madre mía Lo que se nota Es que es muy adictivo Y muy raro Guay Y esto me he enamorado O sea De verdad La conozco desde hace poco Me la tuve que comprar entera Y me la pongo casi dos días Además es que Es como que me despierta Estoy así un poco un día Un poco empanada O un poco así De bajona O Que mal este tiempo Que mal la situación del mundo Que mal todo Me he hecho dos sprays de esto Y es como que se me quita la tontería De verdad lo digo Se me quita Todo lo malo Y me despierta Y me quedo así como Uah Que ha pasado Que ha pasado Esa es la sensación que te da Muy fuerte Probar esto por favor Probarlo Conseguir una muestra Lo que sea De eso tengo yo dos muestras Igual debería hacer un pequeño sorteo En breve Y sortear alguna Porque Tenéis que experimentarlo Tenéis que experimentarlo Y luego como os decía Para mí Es que es completamente unisex Y esa salida tan mentolada Y medicinal Incluso creo que Más masculina Porque Es muy fría Es muy fría Es que huele frío Madre mía Esto en verano Tiene que ser la leche La he cubierto ahora Y me gusta ponérmela Y eso que hace frío fuera Pero en plan Para refrescarte En verano En un día de 40 grados Tiene que ser brutal Y en un hombre Esto es un aroma Al limpio Con algo frío Inaccesible Muy seductor Misterioso Y que huele fenomenal Dios Increíble Si sois hombres Esto lo podéis llevar sin problema Y vais a marcar la diferencia Hacerme caso Bueno Y aquí tenemos De notas Nardos Estirax Que es una resina Que tiene a veces Cualidades animálicas Ya lo he dicho En algún otro vídeo Aquí no es un animálico No es animálico Diría yo Pero sí que tiene La parte seductora Peligrosa Que puede tener Una nota animálica Vale Tiene también jazmín Qué raro Si es que las dos Tienen nardos y jazmín Me apasionan estas flores a mí Clavo de olor Nuez moscada Jacinto Flor de azar del naranjo Almizcle Y vainilla Aquí sin embargo El almizcle Y la vainilla Que son otras Que también tenía Buque en Co Son menos evidentes Le dan cierta calidez En la última fase De esta fragancia Al nardo Pero al principio No los vais a sentir Porque es una cosa Muy verde Muy mentolada Muy fría Congelada Helada Maravillosa Es un perfume Que me deja sin palabras De verdad Tenéis que probarlo Y nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Hasta aquí Este top De fragancias De nardos Que además Como os he dicho Las dos últimas Han sido también Mis perfumes De los 30 El que me puse El día de mi cumple Y el que me regalé Con los dineros Que me llegaron Los dineros Que dice usted Perdón Ocutan los nardos A vosotros Por favor Contadme si es así Y recomendadme aquí debajo Perfumes de nardos Que conozcáis Si sois hombres Y os atrevéis A llevar perfumes florales Decídmelo también Dejadlo aquí Que lo quiero yo saber Y que más hombres Se tienen que lanzar A la aventura Que hay que experimentar Chicos Like si os ha gustado el vídeo Si tenéis alguna idea de vídeo O cualquier cosa que queráis Decirme O sugerirme O lo que sea También por aquí debajo Por favor Ponérmelo Muchas gracias por verme Espero que se haya visto bien Con esta luz Porque sí Estoy grabando de noche En Bruselas Ya hace un tiempo Facídico Y nada más Aquí me despido De hecho voy a volver A reaplicarme Que está brez cocinando Y le voy a seducir ahora Ya veréis Madre mía Estoy adicta Adicción total A este nardo criminal En fin No me rollo más Que tengáis un día genial Cuidaros muchísimo Y nos vemos dentro de muy poco En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós